La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a las personas que ya se encuentran conectados. Les damos la bienvenida de este webinar en donde vamos a ver equipos termográficos en VoLite. Vamos a esperar cinco minutos para comenzar la sesión para que todas las personas que apenas están conectando puedan presenciarla desde un inicio. Les agradecemos nuevamente su asistencia y a las 4 o 5 comenzamos. Gracias. 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 Que muy bien. Bueno, ya pasaron los cinco minutos. Le damos la bienvenida a Alejandro González de VoLite, quien va a estar a cargo de este webinar. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nueva cuenta por acá para presentarles nuestra línea de productos termográficos. Y, pues, buenas tardes a todos también. Muchísimas gracias por la conexión, por estar presentes en esta serie de webinars que está ofreciendo Apsa para todos sus clientes y, pues, los trabajadores y demás. Y, bueno, pues, vamos a dar inicio. En esta ocasión también me va a estar apoyando Camilo Silva en cuestión de algunas dudas que se vayan presentando y demás. Aquí va a estar presente Camilo. Y, bueno, pues, vamos a dar este inicio a este webinar. Pues, de nueva cuenta me presento. Mi nombre es Alejandro González. Soy, este, gerente de Producto para México. Yo estoy situado aquí en la ciudad de Guadalajara, pero me encargo de toda la parte comercial, este, junto a Francisco González, quien es representante de fábrica, que nos encargamos de atender toda la República Mexicana. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan? Bien. Ok, sí, se ve, este, la presentación y si escuchamos, esperamos alguna confirmación de parte de los asistentes. Gracias, Diana. Perfecto. Bien. Perdón. Bueno, pues, este, les platico un poco sobre la compañía Volite. Bueno, pues, somos un fabricante especializado en equipos de videovigilancia. Somos una empresa dedicada a la seguridad y, bueno, también el espionaje por medio de nuestras cámaras de videovigilancia. Y, bueno, como comento, somos una empresa dedicada a la seguridad mediante la videovigilancia. Nosotros contamos con un certificado que vemos en pantalla, abajo, en la parte derecha, que es el GSA Contract Holder, el cual, este certificado, bueno, es emitido por el gobierno federal de los Estados Unidos de América, con el cual, pues, nos respalda que todos nuestros cámaras y dispositivos que manejamos equipos no son vulnerables ante ataques cibernéticos como los que se sufren hoy en día. Algunas marcas han quedado fuera de esta normativa y es para nosotros una gran oportunidad para poder, este, ampliar nuestro mercado, ¿no? Nosotros proporcionamos una línea muy completa de lo que es equipo de videovigilancia, desde los conectores y cable utilizados al día a día hasta lo que conocemos como tecnologías más avanzadas en IP y videoanalítico. Volite ya lleva 26 años en el mercado y, bueno, contamos con, este, una red segura de oficinas a lo largo de todo Latinoamérica. Tenemos presencia. Las oficinas principales se encuentran en San Dimas, California. Hay ahí el contacto en pantalla. Y, bueno, pues, vamos a dar inicio a lo que es el tema de las cámaras termográficas y la termografía. Pues, bueno, una cámara termográfica o cámara térmica, como la conocemos mayormente. Este es un dispositivo que mide la temperatura y ofrece una imagen térmica de los objetos a partir de las emisiones de radiación infrarroja de estos mismos. Bueno, todos los objetos emiten una cantidad de radiación infrarroja en función de su temperatura. Las cámaras termográficas nos ayudan para poder tener un control y prevención también sobre las temperaturas altas. Nos permiten hacer una medición de temperatura a distancia sin necesidad de un contacto físico. Y, bueno, pues, vamos a poder obtener una medición de temperatura de lo que son cuerpos vivos y objetos. Para poder iniciar a comprender mejor el tema, bueno, deberíamos conocer primero lo que es el concepto de medición de temperatura. Y, bueno, pues, una de las grandes ventajas es que la termografía es la encargada de realizar una medición de temperatura a distancia y, como lo mencioné anteriormente, sin la necesidad de tener un contacto. Sabemos que existen varias opciones de medición de temperatura, pero, bueno, pues, en este caso la que deberemos de tomar en cuenta es la termografía. Y, bueno, pues, utilidades existen muchísimas de la termografía en la industria como las que se nombran en pantalla. Y, bueno, pues, ¿en dónde pueden ser utilizadas las cámaras termográficas? Pues, bueno, se pueden enfocar en todo lo que se conoce como las industrias químicas. Podemos también con la termografía o las cámaras térmicas poder tener un monitoreo de circuitos eléctricos. También poder monitorear estaciones de redes eléctricas de alta tensión para poder tener un control sobre las temperaturas. También podemos encontrar que en la termografía se encuentran también para utilidades en tareas militares. Y, bueno, también podemos tener un monitoreo de lo que son maquinaria industrial para poder evitar fallas en su funcionamiento. Y, bueno, pues, una cámara térmica lo que nos permite es tener de manera visual la información de la temperatura de un objeto o cuerpo. Nos entregan una información de medición de, como señalé, pues, de temperatura de objeto o cuerpo. Y, bueno, aquí en la imagen que vemos en pantalla podemos ver un ejemplo de, este, vemos una escala la cual va desde los 10 grados centígrados hasta los grados centígrados. Y, como vemos, pues, denotando en azul las bajas temperaturas y en colores entre amarillo, rojo, rosa, las temperaturas más altas o cálidas, situándose dentro de entre los 25 grados centígrados y los 50 grados centígrados, como vemos aquí en la imagen de la escala. Estas cámaras pueden operar más concretamente con longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico, que se considera entre lo que son las 3 micras y las 14 micras. Una cámara térmica o infrarroja nos permite ver la irradiación de una persona o animal u objeto de lo que nosotros no podemos ver a lo que llamamos luz visible. Esto no es, no es, este, no lo alcanzamos a distinguir nosotros, ¿no? El ojo humano no lo puede ver. Y, bueno, este, todos los cuerpos por encima del cero absoluto, lo que son menos 273 grados centígrados aproximadamente, emiten lo que se conoce como una radiación infrarroja o el calor. En general, bueno, pues cuanto mayor es la radiación emitida, mayor es la temperatura del cuerpo. Y, bueno, esta radiación es invisible al ojo humano, como comenté, y su rango en el espectro electromagnético se sitúa entre lo que es la luz visible y la radiación de las microondas. En concreto, la longitud de onda de los infrarrojos se sitúa entre lo que son las 0,7 y las 1000 micras. Y dentro de este amplio margen, bueno, las cámaras térmicas trabajan en un rango conocido como lo que es el infrarrojo térmico, que es donde se están, bueno, donde encontramos las temperaturas más habituales en la superficie terrestre, que va entre las 8 y las 14 micras. Convirtiéndolo a grados centígrados, pues viene siendo menos 20 grados centígrados hasta los 350 grados centígrados, a temperaturas muy, muy, muy cálidas. Y, bueno, con aplicaciones en las cámaras térmicas nos pueden apoyar también para tener ubicación de seres vivos, un control de químicos, como lo señalé anteriormente, monitoreo de lo que son las redes eléctricas y un monitor industrial para poder tener una prevención sobre el calentamiento de las máquinas industriales, ¿no? Bueno, pues, a estas alturas, de igual manera, con la información que platicamos anteriormente, ya estamos un poquito más conscientes de lo que es la termografía y un poco sobre los tipos de aplicaciones que nosotros podemos tener, ¿no?, con la termografía. Ahora, me gustaría que nos enfocáramos en la termografía con la videovigilancia. Saber y conocer cómo es que nosotros podemos utilizar esta tecnología en el ámbito de la seguridad. Como mencioné al inicio, bueno, Volai es una empresa dedicada a la seguridad mediante la videovigilancia. Por lo tanto, nosotros como fabricantes siempre queremos, pues, ofrecer una solución para las necesidades actuales. Es por eso que nosotros nos sumamos, este, lanzando una nueva línea de productos para poder suplir las actuales necesidades que se presentan en el mercado de la seguridad actualmente por la situación mundial actual que estamos viviendo, ¿no?, por el coronavirus. Gracias a estas tecnologías nosotros podremos tener prevenciones y, bueno, pues, a futuro poder tener herramientas que nos permitan tener una detección más rápida y así poder, pues, también enfrentar este tipo de problemáticas. De igual forma, algunos de nuestros productos que ya conoceremos nos permitirán tener aplicaciones en estos momentos donde la demanda se está incrementando día a día y, bueno, con todo esto que estamos viviendo actualmente se viene, pues, un cambio cultural gigantesco, una, se está generando una conciencia en realidad. Estos productos por ahora tienen una alta demanda debido, pues, a la situación, a la situación actual. Recordaremos en aquel 2009, hace 11 años, lo que fue la influenza a raíz de este tipo de pandemia que se vivió o de este virus que vivimos en México. Se generaron cambios, ¿no? Yo anteriormente no recuerdo haber visto antes del 2009 que ya se implementara en todos lados lo que es el gel antibacterial. Después, por ejemplo, de este virus, de esta contingencia que vivimos hace 11 años, ya en cualquier lugar lo podemos ver en ingreso a oficinas, ingreso a restaurantes, ingreso a centros comerciales. Y, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el tema de estas cámaras térmicas o las pistolas, por ejemplo, termográficas, nos van a servir a futuro, ¿no?, para poder tener un mayor control y prevención, como lo mencioné anteriormente. Pero ya hablando en el tema de las enfermedades, ¿no?, que no se puedan esparcir más, tener un mayor control como tal. Y, bueno, pues, antes de pasar a presentarles nuestro portafolio de productos termográficos de Volai, es importante que tengamos en cuenta las temperaturas corporales de un ser humano y, bueno, como ya se ha comentado anteriormente en estos webinars que hemos tenido, pues no es lo mismo una medición en la axila que en la parte frontal de la cabeza. Bueno, como vemos en la imagen, una temperatura normal está entre los 33 grados hasta los 38 grados centígrados. Como sabemos, bueno, si una persona presenta una temperatura corporal alta y ya pasa un rango llamado de febril o de fiebre. Bueno, existe también un rango febril o de fiebre, que es el que vemos en esta imagen. Podemos ver que si se sobrepasan los 38 grados centígrados, la persona ya se encuentra en un rango de fiebre moderada. En esto nos basamos también para el funcionamiento y detección de temperatura de nuestros dispositivos. En esto nos basamos. Y, bueno, pues, con este tipo de cámaras térmicas, nosotros podemos tener una máxima detección de lo que son las temperaturas, protección de perímetros sin iluminación, máxima detección también en la oscuridad y un control de temperatura corporal. Y, bueno, este modelo es una pistola termográfica, es la BE-TG, que, bueno, nos sirve para una medición de temperatura sin contacto. Nos permite tomar una medición directa a una persona. Esta tiene un rango de medición de temperatura corporal que va de entre los 32 grados hasta los 42.5 grados centígrados. Esto, bueno, pues, es ideal para mediciones rápidas. Es una operación fácil por el modelo compacto de la misma pistola térmica. Y, bueno, en el tiempo que estamos viviendo, es una herramienta útil para los ingresos hospitales. Esto, pues, es un ingreso controlado a compañías o fábricas en el cual se tienen que generar pilas, ¿no? De uno por uno se les va a estar haciendo la medición de la temperatura corporal. La distancia de medición de este dispositivo va desde los 1 hasta los 3 centímetros y utiliza pilas alcalinas triple A. Pasamos a nuestro siguiente dispositivo, que es el BN2600ACTC. Y, bueno, pues, este modelo de cámara nos permite tener un control de acceso a un sitio en específico mediante la medición de temperatura y, bueno, adicional con reconocimiento facial agregado, permitiendo tener un control más riguroso para el acceso a una zona determinada. Si la persona que desea ingresar al sitio establecido tiene una temperatura por encima del límite establecido, pues, no le va a permitir el acceso. Si la persona no está en la base de datos de la cámara, pues, tampoco le va a permitir el ingreso. El rango de la temperatura en la que trabaja esta cámara de control de acceso va desde los 30 grados centígrados hasta los 45 grados centígrados. Creo que tienen una pregunta. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la tolerancia de la lectura térmica? ¿De qué dispositivo, perdón, sería, Hugo? Supongo que debe ser de la pistola térmica, ¿no? Ok, ese está entre los 32 grados centígrados hasta los 42.9 grados centígrados para temperatura corporal. De igual forma, la pistola también puede hacer una medición en una superficie que va de un rango desde los 0 grados hasta los 82 grados. 85 grados, Pablo. Ok. Bien. Y, bueno, pues, esta cámara nos permite poder crear una base de datos de rostros internamente de hasta 22.400 rostros generados en su base de datos. Se puede también cargar un archivo externo o con la misma cámara. Si cumple, pues, con el rango de temperatura y está en la base de datos, se activará el ingreso. Esta cámara posee su interfaz web mediante una dirección IP. Esta es una cámara IP, de cierta manera, para poder, este, configurar todos los parámetros. Hay una pregunta de Antonio Márquez que dice ¿Cuál es el margen de error del pirómetro BETG? Los 0.1 grados centígrados es el margen de precisión. ¿Cuál es el margen de error como tal? Bien. Gracias, Camilo. Bueno, aquí vemos en la imagen la instalación, la posición de la persona para poder hacer la detección, que pueda hacer esta detección, esta cámara, debe estar a una posición de medio metro, de 0.5 metros. Bueno, esta cámara también se puede instalar en lo que es un tripié o un tripode. de igual manera respetando la distancia de instalación y la posición que es de la persona a la cámara de medio metro. Bueno, esta cámara puede enviar también lo que es información al servidor. Te puede enviar información como luego es detección de personas, generar listas blancas, listas negras. también te puede enviar información sobre la fecha de la detección de la persona, lo que es la temperatura, un fotograma también de persona detectada al momento. nos preguntaban por ahí si la cámara se puede colocar en un exterior, pues mira, preferiblemente no, nosotros recomendamos que esta cámara se pueda instalar en un ambiente controlado, o sea, sí se podría instalar en un exterior, pero de preferencia que sea en un interior, en un ambiente controlado. a continuación vamos a pasar a un pequeño video para que puedan ustedes visualizar el funcionamiento de esta cámara. Buenas tardes. 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 Muy bien. Pasamos a este otro producto. Esta es una cámara térmica portátil. Es análoga, es la BC-2036 PTC. Es el sistema de cámara térmica portátil, cuerpo automático de imágenes térmicas por medio de infrarrojos. Bueno, pues es un instrumento de detección rápida de temperatura, medición instantánea sin contacto. Bueno, esta cámara térmica portátil Volai nos permite tener una solución eficiente y control de temperatura práctico. Gracias a que esta es una cámara portátil, pues no se tendrá que, o sea, podremos mover fácilmente la cámara con el estuche de protección o el case al lugar a donde se desee tener el control de temperatura. Puede tener visualización de Realme, mediciones de temperatura a través de la pantalla integrada de la cámara, o también se puede conectar a una pantalla externa. Esta cámara BC-2036 PTC está diseñada para funcionar las 24 horas sin parar. Aquí vemos, pues, los accesorios que ya incluye dentro de la compra de la cámara BC-2036 PTC. Ya incluye lo que es el BlackBody para poder tener una calibración, una mayor exactitud sobre la medición. Incluye ya también el tripié o tripode para poder montar la cámara. Incluye la batería de litio, cable de video, fuente de poder, la tarjeta de memoria, y como lo comenté, su estuche para transportación. Esta cámara, bueno, pues tiene un diseño portátil, nos da una medición controlada, nos genera también tanto alerta visual como sonora. y en realidad, bueno, la configuración es sencilla mediante los botones y podemos tener visualización en la pantalla y en un monitor externo, ¿no? Esta es una de las ventajas. La calibración de la cámara térmica se hace, como comenté anteriormente, mediante el BlackBody. Este BlackBody se debe de colocar al extremo izquierdo de la escena para que pueda realizar lo que es la calibración. Dicha calibración se hace mediante, como comenté, los botones también que vienen en la cámara. Una configuración sencilla. Y bueno, vamos a ver aquí este otro ejemplo, otro video. Disculpen, se cerró la presentación. Den un segundito. Disculpen, se cerró la presentación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Alejandro. Sí, Alejandro. Ah, gracias. Perdón. Bueno, nos hace una detección de temperaturas altas y muy importante también, bueno, necesita también tener una medición controlada, como vimos en el video. Se hace fila de personas y ingresos de uno por uno, ¿no? Para la medición de la temperatura. La distancia de la medición correcta debe de ir desde un metro hasta los tres metros. Es recomendable, bueno, que compren, bueno, la solución con el BlackBody. De igual manera, se está ofreciendo también este producto sin lo que es el BlackBody. Y bueno, ahí disminuye un poco el costo, ¿no? Pero sí es recomendable para poder tener una mayor exactitud, pues que vaya a la solución completa. Por otra parte, también el tripié lo podremos vender por aparte, como por ejemplo para la solución que es de la de control acceso, de la cámara anterior que vimos, ¿no? De reconocimiento facial, medición de temperatura y control de acceso. Y bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto y último producto de la solución térmica. Esta es una cámara, la BN9036TH, es una cámara IP. Es una cámara térmica con doble lente capaz de medir la temperatura de hasta 16 personas en simultáneo. Tiene un lente térmico con lente fijo de 8 milímetros. Y en la cámara visible cuenta con un lente varifocal motorizado de 2.7 a 12 milímetros. Esta cámara, bueno, es OMBIF, tiene un algoritmo de detección de tiempo. Aquí es bien importante porque puede hacer la discriminación de objetos de personas y se enfoca en las personas para su medición. Esta cámara también puede identificar el rostro de la persona y hacer la medición. cuenta con una precisión de 0.3 grados centígrados. Y como comenté anteriormente, te puede hacer una detección en simultáneo de hasta 16 objetivos. La distancia, pues, de la instalación y la persona debe ir desde los 3 metros a la cámara para poder hacer la detección. Y por otra parte, como vemos en la imagen, en la parte superior, la cámara debe de ir instalada a 3.5 metros de distancia de lo que es el BlackBerry. Que como ya escuchamos anteriormente, el BlackBerry nos ayuda para poder tener una mayor medición, una mayor exactitud, ¿no? bien importante. Como esta cámara puede hacer la detección de hasta 16 personas, en este caso, para los ingresos se puede hacer doble fila para poder generar una mayor detección. Y bueno, pues el BlackBerry va siempre al frente de la cámara, ¿no? como señalamos aquí en la imagen, a 3.5 metros de distancia. Vamos a ver este video sobre la interfaz, el software. Espero que no se vaya a trabar de nueva cuenta. Gracias. 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 Aquí vemos que en la parte de abajo de nuestro software, nos hace la detección de la persona con temperatura alta. En este tipo de software también se pueden generar lo que son listas blancas y listas negras. Y bueno, también nos puede generar una alerta al momento de lo que es la detección. Y bueno, aquí podemos ver el ejemplo de cómo es que se hace la discriminación de los objetos y se enfoca en las personas. O sea, sí saca la temperatura, pero se enfoca principalmente en las personas. Aquí es como se puede hacer la búsqueda de los agentes o las personas que ya fueron identificadas anteriormente. Como la búsqueda de personas con altas temperaturas o búsqueda de extraños también. Bueno, entonces vemos que esta cámara cuenta con lo que es la analítica y el reconocimiento facial. Bueno, pues los distintos escenarios. Bueno, vemos que veo que tenemos una pregunta por acá. Nos comentan, sí, les podemos compartir el link del video. Claro que sí, con gusto te los podemos compartir. Al finalizar nos comparten los contactos y les podemos enviar la información también. Nos pregunta también Hugo Valencia, ¿cuál es el software de gestión de estas cámaras? Alfred, como tal, es propietario de Bolai. Al momento en que ustedes se adquieren el producto tienen acceso al CMS, que es el con el cual administramos y tenemos la visualización de detección de temperatura y reconocimiento de las personas. Perfecto, gracias Camilo. También puede ser un escenario principal. Otro puede ser sector industrial. En todo el sector industrial, así como lo son en fábricas, lugar en donde, como comenté, pues se maneja un gran número de personal. El sector financiero, importante también para las instituciones educativas para poder tener un control sobre la temperatura del personal, de los alumnos y demás dentro de las instalaciones. Se puede enfocar también para el gobierno, para estadios y por deportivos, que se genera mayor número de personas que se concentran. Centros de espectáculos, estaciones de metro y tren eléctrico, aeropuertos y centrales de autobuses, centros comerciales. Y bueno, pues también en supermercados, ¿no? Bien importante. Veo que tienen otra pregunta también, Erasmo Posada. Dice, si le podemos enviar de favor la presentación, ya sea en PDF o video. Claro que sí, Erasmo, con gusto te pasamos también la presentación. Se las vamos a pasar a APSA para que ellos también nos puedan apoyar para enviarla, ¿no? Y bueno, pues en el tema de las garantías, contamos con garantías de uno y dos años en nuestros productos térmicos. O sea, algunos de los valores agregados que podemos encontrar o podemos ofrecer. Podemos tener también lo que son registro de proyectos vía portal o live. Capacitaciones, certificaciones, webinars, que es lo que hemos estado haciendo ahora con esta cuarentena. Soporte técnico disponible en español. Bueno, pues está Camilo Silva aquí presente, quien es el director para Latinoamérica de soporte técnico. Visita conjunta también para proyectos clave, en el momento que pase la cuarentena, con muchísimo gusto. Ya deseamos estar con ustedes, créanme. Ya no aguantamos más el encierro. Y bueno, tenemos también una asistencia pre y post venta. Bueno, así es como se ve en la página en www.bolightco.com, en la parte de registro de proyectos, en el cual ustedes pueden hacer el registro de proyecto. Y bueno, nosotros les podremos ofrecer un descuento adicional. Otro tipo de descuento lo podemos ofrecer mediante volumetría, ¿no? O tipo de proyecto. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Bueno, vemos aquí en pantalla los contactos de soporte técnico. Vemos a Camilo Silva como director de soporte técnico para Latinoamérica. José Silva, también como técnico para soporte en Latinoamérica, en Colombia, precisamente. Y aquí en México tenemos a Juan Carlos Palma, quien está en la Ciudad de México y nos apoya también para temas de soporte técnico aquí en la República Mexicana. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar mi contacto, tu servidor Alejandro González, como gerente del Producto para México. Viene mi teléfono de oficina y el contacto. Y abajo el de Francisco González, quien es representante de fábrica para México y quien también estuvo presente durante este seminario web. Perdón. ¿Camilo? Fue... Ah, ok. Están echando la culpa, ¿verdad? Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ah, bueno, vemos aquí, dice, en base a la situación actual, contamos con esto, ¿cuál es el tiempo de entrega en estos productos? Nos pregunta Antonio Márquez. Este, principalmente el pirómetro BTG y la Venus 9036TH. Así es, nuestro almacén está en California, Antonio. Mira, actualmente por la situación no hemos podido mantener un stock en fábrica. Ya todo se ha estado manejando en realidad mediante pedido. Entonces, el tiempo que nosotros estamos ofreciendo en frontera va desde los 8 hasta los 10 días hábiles aproximadamente. Más lo que se tarda en hacer la importación en México y la paquetería. Estamos dando un tiempo estimado ya con todos estos tiempos de 3 a 4 semanas aproximadamente. En esta línea de productos, pues bien importante, se está pidiendo 50% de anticipo al poner orden de compra y el resto al aviso de embarque, únicamente en esta línea, por el tipo de producto que manejamos. Y bueno, para tema también de demos, no se está manejando precio especial para este tipo de productos termográficos o de producto que se maneja. Y bueno, pues les agradezco a todos su asistencia, que nos hayan regalado su tiempo para poder escuchar nuestras soluciones térmicas. Agradezco a APSA y bueno, también quiero agradecerle a Camilo Silvio, quien siempre nos apoya en las presentaciones. Este, y también a Francisco González, quien estuvo presente aquí. No sé si quisieran agregar algo, Camilo, Francisco. Sí, muchas gracias por la asistencia. Perfecto. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues también igual agradecerle al equipo Volite, Alejandro, Camilo, Francisco, muchísimas gracias. Y hacerles también el recordatorio para la siguiente sesión, el próximo viernes, a la misma hora, que va a tratar sobre las soluciones móviles, ¿no? Es correcto, Rubén. A la misma hora. Y mismo canal, ¿verdad? Ya. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ayerim, también. Muchas gracias. Ayerim, muchísimas gracias. Y pues bueno, no queda más que agradecerles y cuidarse a todos, ¿no? Que esto va para largo. Perdón, buenas tardes, saludos a todos. Buena tarde, gracias. No podía despedirme, estaba bloqueado el micrófono, pero ahora ya puedo despedirme. Estamos pendientes con todos, gracias. Gracias, que tengan excelente tarde y buen fin de semana. Gracias a todos y les recordamos de la encuesta, son tres preguntas. Al finalizar esta, cuando salgan de la plataforma y también en el correo de seguimiento para conocer, pues, alguna duda con la que se hayan quedado, alguna sugerencia también de horario, tema, contenidos, etcétera. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias, Ayerim. Gracias a todos. Buena tarde y buen fin de semana.